Vamos viendo entonces ahora el último cuadro que es la monoartritis, este es más preguntado incluso que AR y lupus, este es lo más preguntado en reumatología. Entonces la monoartritis, fundamentalmente la artritis séptica y la gota es lo más preguntado, entonces rápidamente vamos a ver que un paciente que tiene un compromiso monoarticular puede ser inflamatorio, puede ser mecánico, pero cuando llega a ser, dependiendo del líquido, entonces cuando yo tengo un compromiso de una articulación, especialmente rodilla, tobillo, que son más o menos articulaciones medianas, entonces uno puede sacar el líquido, por lo tanto pregunta ¿cuál es el examen fundamental para definir una monoartritis? La artroséntesis, la artroséntesis, la punción articular, ¿qué cosa me va a definir? El tipo de líquido, ¿cómo será un líquido normal? Un líquido normal tiene menos de 200 células, totalmente transparente, filante, y con polimorfos nucleares menos del 10%, en cambio un líquido tipo 1 ya es un líquido llamado también no inflamatorio, ya no tiene 200 o menos, tiene más de 200 pero menos de 2.000, todavía es transparente y un polimorfos nucleares es un cachito más y el cultivo es negativo. ¿Quién suele tener este líquido tipo 1? Ah, clásicamente los pacientes con osteoartrosis, que suelen a veces en rodillas ser derrame articular. Los líquidos tipo 2 son los llamados inflamatorios y todas las enfermedades que hemos visto en las poliartritis harán líquidos inflamatorios, pero acuérdense que es más para hacer diagnóstico de poliartritis, AR, lupus, Sjogren, polimiositis, clorosis sistémica, para todos ellos no es necesario hacer artroséntesis porque tenemos múltiples criterios, en cambio acá sí, ¿y en quién habrá que hacer artroséntesis? Es en la gota, o sea, ¿qué significa eso? Más que gota, en la artropatía por cristales, ¿ok? Este líquido inflamatorio suele tener más de 2.000, puede llegar incluso a 50.000 en algunos casos, más de polimorfos ya predomina más del 50%, ya está medio opaco, pero sigue siendo el cultivo negativo y si es por cristales, vamos a tener cristales positivos. El líquido 3 ya es el líquido, ya no es parecido al inflamatorio, pero en este caso es infeccioso o séptico. El séptico típico de la artritis séptica o artritis infecciosa. Más de 20.000, generalmente más de 100.000, polimorfos nucleares y purulento, y cultivo suele ser error positivo en casi 90%. Y por último está el líquido 4, que es el hemático. Veamos uno por uno rápido. Entonces, líquido tipo 1, sencillo, las características, el no inflamatorio, típico de la osteoartritis, trauma leve. Esto no es, esto es más característico de qué? Este es podagra, gota. Es de abajo. Este es solamente no inflamatorio, osteoartritis leve. Este sí, acá estamos en el líquido inflamatorio. La artritis por cristales, característico, podagra. Generalmente es único, hemos puesto acá un dibujo doble, pero suele ser único la podagra, bien exagerado. La biorrefrigencia suele ser negativa, ¿qué tipo de cristal será en la gota? En la gota es urato monosódico, urato monosódico. Pero también puede ser cristal de pirofosfato cálcico. Ahí sería pseudogota. Entonces, la gota aguda típica, ¿no? Entonces, vamos viendo, a ver. Artritis por cristales, tenemos de refringencia negativa, color amarillo, ¿no? Y de forma de aguja. Y tenemos un cristal romboideo, ¿no? De refringencia positiva y de color azulado, típico de, este es el pirofosfato cálcico. Y este es el urato monosódico. Urato monosódico, en la artrosentesis, es el examen por excelencia para demostrar. Si a mí me preguntan, ¿cómo demuestro gota? ¿Dosando acido úrico? No. ¿Porque tiene podagra? No. Porque podagra también puede tener una osteoartrosis. No. Porque tiene presencia de urato monosódico al interior de la articulación. Igual, pseudogota, presencia de pirofosfato cálcico al interior de la articulación. Entonces, esto es el gol. Entonces, la gota puede ser aguda, puede ser intercrítica, entre varios episodios, y crónica tofasia, cuando ya hay depósito de urato monosódico a nivel periarticular y tiene más de dos articulaciones comprometidas de forma erosiva. Trata a mí, ojo que la gota, su factor es predisponente, 95% son hiperuricémicos. ¿No será el 100%, doctor? No, 95%. Ojo que no todo hiperuricémico va a ser gotoso, solamente el 10% se complica, ¿no? Y las otras características. Mientras que la gota crónica, tofasia, ¿no? 15 a 20% de los pacientes llegan a ese estadio y por lo general puede ser incluso invalidante y deformante. El reposo es importante, miren que a pesar de que es una enfermedad inflamatoria reposo, los aines son clásicos y la naproxeno y no metacina es lo que más se utiliza, la colchicina es el medicamento de elección para el ataque agudo, los corticoides intraarticulares se suelen utilizar y también sistémicos. ¿Cuándo usas el alopurinol? Ah, el alopurinol lo utilizas cuando tienes recurrencia o tofos o litiasis. Entonces el alopurinol se utiliza cuando hay recurrencia dos o más al año, cuando tienes litiasis renal asociada o cuando tienes tofos. Entonces se utiliza el alopurinol, que es el hipouricemiante, que inhibe la santinoxidasa, punto. Vamos con el otro tipo de cristales, típica, el urato, el pirofosfato cálcico, ¿no? Que esta pseudogota, lo más frecuente es rodilla, a diferencia de acá que era primera metatazofalángica, podagra. Puede darse generalmente, la pseudogota es el episodio agudo, pero la cronicidad del pirofosfato cálcico se llama chondrocalcinosis y no suele producir proceso inflamatorio y es asintomático y se ven ancianos. En gente intermedia joven puede darse el proceso inflamatorio asociado a hemocromatosis y prepara enfermedad renal crónica. O sea, ese es lo mismo, el mismo pirofosfato, pero cuando se deposita en forma aguda se llama pseudogota y se inflama, pero cuando no se inflama y se da en viejitos y se ve como línea cálcica, se llama chondrocalcinosis. ¿Se dan cuenta? El líquido 3, en cambio, es el infeccioso, más de 20.000 y generalmente 100.000. Generalmente el cultivo acá es positivo, típicamente positivo, y por eso se llama séptico, típicamente en rodilla en el adulto, cadera en el niño, artritis séptica. El examen por excelencia, la punción, ¿por qué? Porque podemos obtener la tensión de gram, ¿ok? Y si no, ver si hay cristales. Y entonces tenemos así que la aguda es la más frecuente, también puede haber crónica. Recuerden que crónica, acordarse de tuberculosis, biopsia sinovial es el examen por excelencia para el diagnóstico. Cuando es osteoarticular, mal de pot es lo más frecuente, y articulación pura es más raro, rodilla. Tratamiento, esquema 1, acuérdense, cuando es osteoartrósico, esquema 1 ampliado. Pero, ¿cómo será en el agudo? En el agudo vamos a tener lo más frecuente es estafilococo aureum. Generalmente produce un severo, intenso dolor, retracción, fiebre, y estafilococo aureum lo más frecuente tanto en niños como en adultos. Acuérdense que en el niño es cadera, último examen, se preguntó, rodilla más en el adulto. Y el tratamiento, pensando en estafilo, obviamente va por oxa o banco, si es resistente, más drenaje, siempre el drenaje articular. Recuerden que el drenaje articular preferido es por artroscopía, si es que la articulación es mediana grande. ¿Cuáles son las articulaciones que deben ser drenadas por artroscopía, si se puede, y de elección? No, cadera, hombro y rodilla específicamente. Cuando la bacteria es enterobacteria, siempre pensar la posibilidad, si es enterobacteria, de que sea intrahospitalario o inmunosuprimido. Duele mucho menos. Existe una variante que antes era una de las más frecuentes, la gonocócica, por eso que hoy en día, y es válido decir que las agudas pueden ser no gonocócicas y gonocócicas. La gonocócica tiene una triada, artritis, dermatitis, tenosinovitis, típico de mujeres jóvenes que cogen en la enfermedad de transmisión sexual durante la gestación o durante la gestación, básicamente, o un coito durante la menstruación. Es ahí donde pueden, y la primera semana hacen esto, artritis, fiebre, tenosinovitis, y en la segunda semana cae la dermatitis, que es un rash morbiliforme, pustuloso, que cede y da paso a la localización en rodilla. Entonces, donde generalmente el diagnóstico se hace por punción, no. Si bien es cierto, la artritis séptica clásica suele dar positividad en el 90% cuando sacas el líquido cultivo y gran, acá no, acá menos del 20%. Por lo tanto, el diagnóstico de la gonocócica se tendrá que hacer por muestra a nivel cervical, muestra de la ITS, diagnóstico de la infección de transmisión sexual. Tratamiento ceftriaxona. Gonocócico ceftriaxona. La ceftacidima es para la enterobacteria. Vamos ahora entonces, por último, ya terminando, el tipo 4, que es el hemático, ¿no? No es hemolítico, es hemático. Esto es hemático. Entonces, el líquido hemático, donde el coágulo generalmente es positivo y cultivo negativo, también llamado hemorrágico, típicamente hemorrágico o hemartrosis. Tiene dos características, o es traumático o es espontáneo. Traumático, no, trauma directo y espontáneo, generalmente por discrasia sanguínea, hemofilia, leucemia o ruptura de hemangioma. Entonces, ese es el líquido tipo 4. ¡Gracias!